De la misma manera que el cabezudo lo pasa bien y lo hace pasar bien a los demás utilizando la cabeza, este verano disfruta con cabeza. Hemos pasado unos meses muy duros para todas y todos y necesitamos un tiempo de descanso para recuperar fuerzas y también para divertirnos, pero hay que hacerlo desde la sensatez, la responsabilidad y teniendo muy presente la situación sanitaria que vivimos. Así que si te vas de viaje, si vas a la playa o a la piscina, si estás disfrutando de una actividad cultural o te lo estás pasando bien con amigos y amigas en torno a una comida o un refrigerio en la hostelería, utiliza la cabeza. Sé responsable, sé prudente y sé consciente de la situación sanitaria que vivimos. Beraz, egin burua hondriek betzela. Uda noetan, ondo pasa burua galdu gabe. Ondo pasa eta ondo pasar hazi gañontzekoi, baina burua erabiliz.